Varios adultos mayores que fueron vacunados del primero y el dos de abril buscan explicaciones sobre la falta de vacunas. Según ellos, hoy les tocaba la segunda dosis. Fueron al hospital en donde el guardia desconocía del tema y les guilló para que acudieran a la Unidad Educativa Nacional TENA y al Coliseo Mayor, sin obtener resultados favorables. Nos dicen que el médico que me vacunó en el hospital Velasco Ibarra la vez pasada, el mismo me dijo que no falte, que el 21 de abril venga porque es la segunda dosis. En vista de Dios dar cumplimiento al llamado del médico que me vacunó, me fui hoy de mañana a las 8 de la mañana. Resulta de que ahí no hay quien informe, solamente el guardia nos dice que ya no es ahí, que los implementos de vacunación ya han llevado para el Colegio Nacional que ahí están vacunando. Mencionaron que, si hubiera algún cambio en la coordinación, el Ministerio de Salud Pública debería comunicarlos por los diferentes medios de comunicación. En TENA hay adultos mayores con dificultades para caminar, sin embargo, por la vacuna realizan esfuerzos para cumplir con las indicaciones de los médicos. Entonces esperemos que ustedes se organicen y utilicen la radio, la televisión, medios de comunicación, hagan reportajes para que en ese sentido la gente pueda estar al día y venir incluso del lugar de donde se ubican al sitio en donde van a ser vacunados. Con este antecedente, acudimos a la Zonal 2 de Salud en Napo. Edwin Morocho, responsable de provisión de servicios, se pronunció sobre este tema, aclarando que es verdad que hay un desfase en la adquisición de las vacunas. Sin embargo, manifestó que el viernes 23 de abril se vacunará a los adultos mayores y personas con discapacidad. Por tal razón, decirles y comentarles a la ciudadanía, por favor, muchas gracias por la paciencia, que el día viernes estaremos ya empezando la jornada de las segundas dosis, escuchen bien, las segundas dosis para la población adulta mayor que fueron vacunados en estos primeros días del mes de abril. Son 190 adultos mayores que serán vacunados con la segunda dosis, 181 ciudadanos el viernes 23 de abril en la Unidad Educativa Nacional Tena y a nueve adultos que fueron vacunados el 3 de abril, se inmunizará el sábado 24 en la Unidad Satellita de Salud Tena. Segundo, tu apanta noticias al día.